Este concurso internacional de música contemporánea se enmarca dentro del proyecto del ciclo internacional de música contemporánea más o menos, que es impulsado a partir del Departamento de Arte y Cultura que depende de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta propuesta, este concurso, digamos, tuvo una excelente repercusión. Participaron compositores de más de 25 países con un total de 78 obras que se han enviado y ahora vamos a proceder a realizar la apertura de sobres y las obras van a ser enviadas a los jurados en soporte digital porque tenemos la gran alegría de contar con jurados internacionales. Tenemos dos jurados de México, dos compositores muy conocidos de México, Julio Estrada, que es docente, además de ser compositores, docente del UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también de Samuel Cedillo, que es compositor y docente también en México. Y por otro lado, otro de los miembros del jurado es el reconocido violinista venezolano y director del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional del 3 de febrero, que es David Núñez, y también Pablo Araya, que es investigador de posgrado con ICET en la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo también voy a estar siendo jurado para una de las categorías del concurso. El concurso tenía dos categorías, una era obras para cuarteta de cuerdas, que eran obras originales e inéditas, que no hubiesen sido grabadas, y otra, obras para violín solo, las cuales van a ser ejecutadas en septiembre, aquí en Río Cuarto, en el 9 de septiembre, en el Teatro Municipal, y van a ser ejecutadas también, van a ser estrenadas en conciertos y grabadas, en Córdoba y en Capital Federal. Como universidad nos llena de orgullo que hayan llegado sobres de lugares recónditos del mundo, por ejemplo, Australia, China, Corea, Turquía, y también hemos tenido una muy buena llegada por parte de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y por supuesto Europa. Y ahora empieza el trabajo de seleccionar las obras ganadoras, que eso va a acontecer, se van a anunciar aproximadamente para los últimos días de junio.